Es por hasta adelante. Máscaras. Ok. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Espero que haya un camino. Pensé que era el fin. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Maldita sea. ¿Qué son? ¿Escarves o intrusas? Es que no escuchas, yo digo. ¿Y por qué importan estas intrusas? Los Scars lincharon a toda la unidad. Deberíamos dejarlas aquí para que se las coman los infectados. Mataron a Mike. Con eso basta. Oí que también mataron a Jeff. Mierda. ¡Mierda, nos descubrieron! ¡Aliminemos esas cosas! ¡Esas muñitas intrusas también están aquí! ¡Manos! ¡Soy demasiado! ¡Posición, retiro! ¡Gracias! ¡Dina! ¡No! 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 ¡Dina! ¡Venden malditas intrusas! ¡También están aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! —Ah! ¡Ah! 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 ¡Muévete! ¡Oh, mierda! Ven. Vámonos. Sí. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Ven.